Te daré en modo mis sueños No me canso de buscar Cada cual pisa su suelo Entre hambre y desconsuelo Lágrimas a amar Te prometo ser honesto No te agota ser mejor Confundirme con el viento Que desprende tu aliento Escuchar tu voz Y soñaré con el canto de tu risa Despertaré con el roce de tu piel Arena y sal en los poros de tu vida Que me curan las heridas Que me hace respirar Cuantos hombres quedan cuernos Cuando suelta la razón Es amargo dar tormento Pero es justo dar consuelo A mi pobre corazón Lo más grande de este mundo Es tener para entregarla Yo te doy mi vida entera Pero a mi manera Pero a mi manera Quiero ser tu palabra Y soñaré con el canto de tu risa Y soñaré con el canto de tu risa Despertaré con el canto de tu risa Despertaré con el roce de tu piel Arena y sal en los poros de tu vida Que me curan las heridas Me hace respirar Y soñaré con el canto de tu risa Y soñaré con el canto de tu risa Y soñaré con el canto de tu risa Y soñaré con el canto de tu risa